Si eres amante de... Entonces quédate porque hoy te voy a recomendar mis 5 series favoritas sobre superhéroes. A todos nos gustaría tener superpoderes. ¿A poco no? Yo siempre he querido lanzar fuego por el hocico para prender un cigarrito. Con gran poder viene gran responsabilidad. En español, Natalia. Bueno, ya que con gran poder viene una gran responsabilidad. Mejor escríbanme en los comentarios qué superpoderes les gustaría tener. Y los más divertidos los menciono en el próximo sin spoilers. No se les olvide suscribirse, darle like. Yo soy Natalia. Con Y. Sí, con Y. Y esto es Sin Spoilers. Si creías que los reyes del cómic eran Marvel y DC Universe, Amazon Prime nos ha sorprendido a todos con The Voice. No, ese no. Ese. Es uno de los estrenos más exitosos de este año. Es una adaptación del cómic de Garth Ennis y Derek Robertson. Ándale. Que por cierto causó mucha polémica por su tono violento y antieróico. Uy, es que neta ningún chile les embona. Ey, es que estos marginales, pues en lugar de proteger al mundo, utilizan sus poderes para enriquecerse. The Voice es un escuadrón secreto que tendrá que encargarse de ponerles un estate quieto a como del lugar, eh. Cada uno de los personajes tiene una historia trágica que nos muestra su relación enfermiza con el poder y la fama. Es una reflexión sobre cómo las capacidades sobrehumanas pueden llegar a corromperse hasta ser peligrosas y pervertidas. Ándale, por eso tú no tienes. Por hoy. Aunque Amazon no ha revelado sus números, sabemos que The Voice ha superado las expectativas y la serie más vista de la plataforma hasta el momento es esta. Incluso Sharonic Eric Kripke dijo estar muy emocionado por la respuesta del público y que está trabajando para que la segunda temporada sea más intensa, alocada y desgarradora. ¿Se imaginan ver una adaptación del chico bestia de los Teen Titans a un sorprendente live-action? Sí, está tan pinche como la primera película del increíble Hulk de los años 70s. Oye, eso lo dices porque te da envidia, pero la neta los VFX cuando se transforma están muy bien hechos. Titans narra la historia de la reunión de un grupo de jóvenes superpoderosos que tendrán que detener una gran conspiración global. Akiba Goldsman, guionista de Una Mente Maravillosa y Mark Hames, guionista de la película Cubo, son los encargados de adaptar la historia del cómic a la televisión. Creado por Bob Haney y Bruno Premiani, puedes ver esta serie en el propio servicio en streaming de DC. El antiguo compañero de Batman, Nightwing, se encuentra con una serie de jóvenes héroes con problemas y que necesitan desesperadamente un mentor para volver a encauzar sus vidas. Cuando Robin y Raven necesitan ayuda para lidiar con un complot que amenaza con destruir el planeta, se unen con Starfire y Chico Bestia, formando los Titans. Los titanes se presentan como una liga de la justicia junior. Así como los Tiny Toons se presentaron como unos Looney Toons junior. ¡Uy, ya llovió! Además, los superhéroes ya mencionados, encontramos unos nuevos como lo son Kid Flash, Aqualad, Wonder Girl y Spity. Aunque su plataforma principal es el servicio de streaming de DC, en México y América Latina, la puedes encontrar en Netflix. A ver, a ver, ni me apúrese. HBO busca su siguiente Game of Thrones y pareciera que están poniendo muchos de sus huevos en esta canasta. Los de oro. Watchmen, el cómic originalmente publicado en 1986, inspiró el filme de 2009 dirigido por Zack Snyder y ahora se ha vuelto la base para la siguiente serie de Damon Lindelof, a quien recordamos por ser uno de los creadores de Lost y The Leftovers. A diferencia de la película de 2009, la nueva serie no está tan basada en el cómic de Alan Moore. HBO dijo, Watchmen está ambientada en una historia alterna al cómic donde los superhéroes son tratados como individuos que viven fuera de la ley. Y promete retratar la nostalgia de la novela gráfica original. Damon Lindelof declaró que habrá personajes desconocidos, nuevas caras y nuevas máscaras para cubrirlas. La serie está ambientada varios años después de lo contado en los cómics de Moore y Gibbons. Ozymandias será interpretado por Jeremy Irons y se explorará sobre qué pasó con uno de los personajes favoritos de los fans, Rorschach. El de la máscara cotorra. Ese. Y aunque Rorschach no sobrevivió a la historia original, su legado vive en la forma de un pequeño ejército de discípulos que usan su máscara, esa con los parches de los psicólogos, las manchas. En el teaser podemos observar a los enmascarados Otra vez en español, Natalia. ¡Ay, ya! Aparte de Jeremy Irons, el cast de Watchmen incluye a Don Johnson, Tim Blake Nelson, Luis Gosset Jr., Tom Mison y la favorita de showrunner, la actriz Regina King, quien alguna vez interpretó a Rick and Murphy en la serie anterior de Lindelof con HBO The Leftovers. Ojo, que esperemos que esta sea la buena de Damon Lindelof, ya que aunque Lost y The Leftovers empezaron muy bien, con un universo muy bien pensado y todo eso, los finales de ambas fueron una cochinada. Su estreno está programado para octubre, así que solo queda esperar. Olvídate de todo lo que has visto de Marvel. Legion, o legión, es un trabajo excepcional que sigue al mutante más poderoso de la Tierra, pero que también sufre de esquizofrenia, lo cual hace más difícil controlar su mente con el propósito de reclutarlo y salvar a otros mutantes. La serie parece haber sido hecha en ácido, y es un complejo viaje hacia la cabeza de un hombre perturbado y los secretos que oculta. Dicen que el universo Marvel es para gente feliz, los de DC son para los deprimentes, y que los de X-Men es para los más locos. Lee Jung tiene como personaje principal a David Haller y a su mente. Con eso nos referimos a que no solo lo seguimos a él, sino a su complejo pensamiento, el cual se ve perturbado por lo que él cree es una enfermedad mental. El extraño hombre, que parece tener un pasado lleno de alcoholismo, excesos y disturbios, es internado en un hospital especial, donde intenta lidiar con su esquizofrenia, la cual le provoca visiones extrañas que le impiden pensar con claridad. Aubrey Plaza, en una de sus mejores actuaciones, adopta el papel del sidekick, pero a diferencia de otras obras en Legion, ella no ayuda al protagonista, sino que lo empeora y podría ser parte del problema. Apenas llegando a su segunda temporada ya es un logro por sí misma, y sin duda servirá como un ejemplo para crear mejores series de superhéroes, que nada tendrán que ver con Marvel y se acercarán más al cine de arte. Legion es el mejor trabajo de superhéroes en las series hasta la fecha, y posiblemente el único que tiene la valentía de entregar algo distinto, sin preocuparse por los fans. Desde el primer momento se encarga de mantenernos confundidos. Al igual que David, sin una narrativa sólida que da saltos entre la realidad y la ficción, hasta que no sabemos qué es lo que estamos viendo, ni cuál es el estado mental real del protagonista. Su tercera temporada y última se estrenó en junio pasado, así que aún tenemos varios capítulos para disfrutar, aunque no entendemos nada. Imagínate ser reclutado por un millonario solo por haber nacido en el mismo año, el mismo día y a la misma hora, pero con diferentes superpoderes. Bueno, es un millonario excéntrico, obvio que tiene dinero para comprar a cualquier chamaco. Bueno, pero lo hace por una buena causa. La serie parte de la idea original del artista Gerard Way, vocalista de la banda My Chemical Romance, y del diseño del artista brasileiro Gabriel Bath, y está adaptada por el escritor Jeremy Slater de Death Note. El proyecto está a cargo de Universal Cable Productions y Dark Horse Entertainment para Netflix. The Umbrella Academy tiene como showrunner a Steve Blackman, logrando retratar la historia de una familia disfuncional de superhéroes que trabajan para averiguar la misteriosa muerte de su padre, mientras tienen que lidiar con las personalidades y habilidades tan dispares que posee cada uno. La historia avanza con diálogos astutos, frases cortas que denotan explosiones de ideas, y que sintetizan a la perfección su trasfondo, explorando la emoción humana. La premisa solo nos vemos en bodas y funerales nos pareciera una frase sin sentido, pero dentro del mundo narrativo de The Umbrella Academy, Gerard Way le asigna un número a cada uno de los personajes como sus nombres. Número 1. Vive en la luna protegiendo a la tierra de sus amenazas. Número 2. Se aferra a su papel de héroe y trabaja como policía slash vigilante. Número 3. Es una mujer recluida que usó demasiado su poder de influenciar la mente de las personas y ahora se siente arrepentida. Número 4. Es un adictazo con un humor bastante negro. Número 5. Está desaparecido. Número 6. Está muerto. Y número 7. Es la única del equipo que no parece tener ningún poder. Y aparte es el empeche. Lo interesante es que el cómic apenas cuenta con dos tomos terminados, o sea, 12 números en total, y actualmente Gerard Way está trabajando en el tercero llamado Hotel Oblivion. Como dato curioso, Steve Blackman, productor de esta serie, también es productor ejecutivo de Legion, de la que les acabo de hablar. Ah, y de Fargo, la serie. Pues ahí están cinco series de superhéroes que se pueden echar en su servicio de streaming favorito. No se olviden de su super palomita, su super cobijita, super darle like y super suscribirse. Yo soy Natalia. Con Y. Con super Y. Bye.